Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población en estado de vulnerabilidad, el sistema DIF lleva a cabo el programa DIF en tu colonia, ahora en la colonia San Agustín, donde se beneficiaron a más de 200 familias, también de las comunidades El Rosario, 18 de octubre, Lumijá, Linda Vista y La Cima, con atención odontológica, consulta médica, medicamento, credencial de Inapant, cortes de cabello, Cine DIF, brincolines y juegos de lotería. Anayansi Citalán, directora del DIF, en representación de Alejandra Rodríguez, presidenta del DIF Tapachula, precisó que estas acciones buscan acercar algunos de los servicios con los que cuenta el sistema DIF a la población de escasos recursos. Entonces, de manera permanente estamos trabajando, quiero que sepan que de lunes a viernes nosotros damos nuestros servicios en nuestra instalación de DIF Tapachula, pero que los días de semana también nos toca acercar a Talacha y visitarlos a ustedes. Sí, desgraciadamente nada más tenemos que un solo día para visitarlos, porque la demanda en el DIF, en las instalaciones, es grande y no podemos dejar su servicio un día. Pero quiero que sepan que aparte de todas las actividades que traemos aquí, también los oposios que damos en el DIF, pues es en cuestión de reanimación, con funciones médicas, con funciones odontológicas. La brigada denominada DIF en tu colonia ofreció en su visita a la colonia San Agustín más de 200 atenciones en beneficio de la población. De igual manera se realizó una plática de sensibilización sobre el cuidado y limpieza de los dientes de los niños, culminando con aplicación de flúor, entrega de cepillos de dientes y una dinámica sobre el correcto cepillado de estos. Pues muy bien, darles las gracias por apoyarnos, porque la verdad sí lo necesitamos. Somos gente humilde que sí lo necesitamos. Ah, pues darles las muchas gracias y felicitarles por el apoyo que les da a las personas que lo necesitamos. Muchas gracias y ojalá que siga apoyando a la gente que más lo necesite. Por último, Anayán Cicitalán invitó a los habitantes de San Agustín y comunidades cercanas a visitar el DIF y aprovechar los programas de salud dirigidos a niños, mujeres y adultos mayores. Informó Erika Domínguez.